Este es el último fin de semana del mes del orgullo LGBTI y de hecho durante estos días habrá diferentes marchas y celebraciones. Con esta charla justamente estamos cerrando un mes de conversaciones, de testimonios y de diferentes productos periodísticos alrededor de este tema. Tenemos por eso dos invitados muy reconocidos con los cuales vamos a conversar a partir de sus propias experiencias. Yo soy Julio César Guzmán, editor de El Tiempo y me complace presentar aquí de anfitriona atendida por su propietaria en Casa de Borrero a la actriz, directora y empresaria Alejandra Borrero. Muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto, Julito. Muchas gracias Alejandra. Y desde España se conecta también con nosotros el actor y periodista Omar Vázquez, quien justamente desarrolló personajes relacionados con la comunidad LGBTI aquí en Casa de Borrero. Bienvenido Omar. Julio, un placer estar contigo y también estar con Alejandra que además es mentora de mi carrera y a quien admiro muchísimo. Un placer. Quiero preguntarles a cada uno de ellos, a partir de sus propias experiencias personales, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, en la sociedad actual? Y comencemos ya en España con Omar. Uy, qué pregunta tan difícil. Yo creo que son muchos los desafíos, ¿no? Y habría que preguntarnos si estamos hablando de un tema global. Más de 70 países todavía en nuestras vidas siguen siendo criminalizadas. Y sé que a través de las redes sociales muchos de nosotros, las personas LGBTI, hemos querido tomarnos esto de alguna manera jocosa y decir, aquí estoy existiendo y en más de 70 países estaría en la cárcel o estaría pagando algún tipo de pena. Incluso en algunos países con la vida se paga, ¿no? Hace algunos meses lo vimos en el Mundial de Qatar, donde cualquier muestra o banderita LGBTI era criminalizada. Pero si hablamos del caso puntual de Colombia, pues tendríamos que pasar un poco por entender nuestras vidas dentro de un conflicto armado del que no podemos escapar y dentro de una realidad que no nos ha sido ajena. Si bien los actores armados nos inventaron la violencia contra nosotros y nosotras, sí exacerbaron la violencia, ¿no? Y eso, pues, digamos que ha traído unas repercusiones muy importantes para nuestras vidas, que apenas hasta hace algunos años empezamos a dejar atrás o por lo menos a contar. Entonces, digamos que yo sí quisiera hablar un poco de ese contexto para poder situarnos en los grandes desafíos que hoy tenemos, ¿no? Esas vidas que se perdieron, esas vidas que el conflicto armado, por cuenta de la idea de presunción de que había algo malo en nosotros, se llevó o señaló, pues digamos que sí hizo mucho daño y mucha mella. El informe Arcoiris y Mi Cuerpo es la Verdad, pues habló justamente de que esos actores armados, FARC, paramilitares, Estado, policía, nos hicieron mucho daño. Y esa violencia sistemática luego se vio traducida, por supuesto, en una falta de reconocimiento legal que hasta hace algunos años en Colombia, gracias a los activismos y de la Corte Constitucional empezamos como a transformar. Entonces, logramos el matrimonio igualitario o la adopción de parejas homoparentales y poco a poco hemos logrado tener un grado de visibilización. Sin embargo, todavía faltan muchos programas de gobierno y mucha política pública por ser implementada. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos justamente la política pública fue aprobada, pero hasta hoy seguimos sin esa implementación. Todavía es una deuda histórica y por eso veo con buenos ojos que aparezcan organismos como el Ministerio de la Igualdad y como estos espacios que poco a poco esperamos cierren esas brechas que son tan importantes para que realmente tengamos ese reconocimiento legal a todo nivel. Y no solamente en lo que la mayoría de personas ven ya pueden adoptar, ya se pueden casar, que tanto molestan. Pues hay muchas cosas. También, por supuesto, hablaría del acceso a la salud. Si bien las personas LGBTIQAMAS no somos las únicas afectadas por la pandemia del VIH-SIDA, sí somos personas muy vulnerables y sistemáticamente hemos llevado a cuestas esta estigmatización social. Y conozco a muchos amigos, a muchas personas cercanas que por falta de acceso a la salud justamente no tienen estos tratamientos de adherencia. Si bien hoy en día alguien que detecta tiempo que tiene VIH no se muere y puede tener una vida perfectamente normal como cualquier otra persona, sí es cierto que si tú no tienes un acceso a los medicamentos de forma diaria, por ejemplo, podrías tener un desenlace infortunado. Entonces, yo creo que sí hay como una falta de entendimiento de estas realidades en temas de salud de las personas LGBTI. La discriminación y estigmatización de las que seguimos siendo víctimas, pues también hace parte de esos grandes desafíos que hoy tenemos en el país. Justamente hace algunos meses vimos como en un sector de Bogotá, por ejemplo, una mujer sacó a escobazos a una pareja porque supuestamente estaban tocándose y estaban haciendo cosas pecaminosas y horribles y, mejor dicho, iba a acabar con el buen nombre de su barrio y nos tocó justamente ir a hacer un plantón. Entonces, yo creo que todavía hay como una presunción de que nuestros cuerpos no pueden estar en el espacio público, que nuestros cuerpos deben estar reservados para la noche o por allá escondidos y es como esta frase típica de, ay, yo tengo amigos gay o las personas LGBTI ya tienen todos los derechos, pero qué necesidad de tal cosa. Y sí, nuestros cuerpos todavía siguen siendo como condicionados a unos sectores específicos, allá donde no se vean, donde no hagan mucho ruido, donde estén calladitos y eso también ha hecho mucho daño, que nuestras voces sigan siendo silenciadas y que tengamos mucho miedo. También hablaría de la necesidad de entornos familiares mucho más sanos porque inevitablemente esa desinformación ha hecho que muchas de nuestras familias, muchas personas por desconocimiento, yo diría que es una falta de conocimiento, de acercarse. Lo viví en carne propia con mis papás, mi mamá, que al principio decía, pero Dios mío, y ahora no te van a dar trabajo, y ahora, ¿qué va a pasar contigo? Diciendo públicamente que eres gay, y entonces el vecino, ¿y qué va a decir tal persona? Y ahora mi mamá, que ha tenido gracias a mí y a mis amigas mucha información, es, ay, pero me encanta que las personas LGBTI, ya dice la palabra completa, el término completo, y se acerca justamente mucho más a las luchas porque tiene acceso a la información. Yo creo que eso hace falta, que nuestras familias tengan esa información porque eso ha hecho que muchos hayan sido desterrados por sus núcleos familiares y entonces tengan que buscar esto que nosotros, las personas LGBTI, decimos como familias elegidas, que son personas que nos abrazan y que están ahí acompañándonos en todo momento, producto justamente de esa desorientación que han vivido nuestras familias, producto de esa violencia también. Yo digo que es un tipo de violencia generacional, una generación tras otra, pero yo creo que las cosas afortunadamente están cambiando gracias a las redes sociales también. El acceso hoy a la información es mucho mayor y las personas ya no, esa no me podría ser una excusa, ¿no? Y quizás añadiría una falta de representatividad. Si bien en el Congreso hoy tenemos personas LGBTI y es el número mayor de personas LGBTI que hemos tenido, y hoy en los medios de comunicación cada vez las personas, los actores, las actrices, salen y hablan de su orientación sexual, que para muchas personas debe ser hoy en día como, bueno, pero esto, ¿en qué podría ayudar? Muchos como yo crecimos sin ningún tipo de referente, y esos referentes sí que son importantes, ¿no? Porque entonces es como yo no me parezco a nadie, no hay una persona como yo, y entonces si yo soy gay, entonces estoy condenado a esto y esto y esto, y es como, no, mira, hay una persona exitosa, un empresario, un actor, y no hay miedo, y no hay ningún tipo de violencia que sufra esa persona, o si la sufre hay un, voy a ponerlo, un colectivo, unas personas que acompañen y respaldan y dicen que esto ya no puede seguir sucediendo. Entonces, si bien todavía hay muchos desafíos, muchas cosas por enfrentar, muchas brechas sociales, y tratar de hablar desde, claro, mi privilegio hoy en día, porque digamos que no es igual ser una persona gay en Bogotá, que serlo en una región. Claro, o en diferentes barrios, por ejemplo, eso es cierto, completamente de acuerdo. Pues sí, sí creo que hay muchos avances y también hay que rescatar eso. Así es, Omar. Y la misma pregunta para Alejandra, ¿cuáles son los principales retos para la comunidad de la gente en una sociedad como la colombiana? Bueno, yo creo que Omar se extendió suficiente hablando de, digamos, de todos los, puntualmente, tantas cosas que han hecho que la comunidad LGTBI en Colombia haya sufrido tanto. Sin embargo, creo que los retos son los mismos. A pesar de los cambios, a pesar de que tenemos, que somos un país de leyes, la implementación de las leyes todavía deja mucho que desear. Así que hemos hecho cambios profundos, pero todavía hay que trabajar sobre la inclusión profundamente y, por supuesto, la representatividad de una comunidad como esta ante todos los organismos, ¿no? La igualdad. Y, por supuesto, tan bello eso que dijo sobre la educación, la información, como, por supuesto, esto es un tema que siempre generará tensión, angustia familiar por lo que eso significa para la persona que es gay o que tiene otra manera de ver el mundo. Sin embargo, creo que poco a poco las familias entienden claramente que ser gay es como tener los ojos verdes, que realmente es un tema que no tiene que ver ni con educación, porque muchas veces los padres se preguntan si angustian, ¿qué hice? ¿pero qué fue lo que pasó? Y todo este tema patriarcal que hace que, por ejemplo, para los hombres sea todavía más complejo, ¿no? Pero yo creo que el tema de inclusión es uno de los fundamentales y digamos que todos los desafíos están ahí, sin embargo, ya es una comunidad y como dice él, las redes y los medios permiten que uno ya se sienta más acompañado y el mundo ha cambiado. A mí ya después de haber dicho en el 98 que era gay y haber sentido que toda una sociedad me volteaba la cara, hoy recibo regalos en la Semana del Orgullo Gay, hoy veo que se celebra este tema de que la diversidad es... Somos todos, todos somos diversos en una misma casa, hay uno que le gusta la música clásica, hay otro que es el rumbero, hay otro que le gusta rezar, lo que sea. Entonces, creo que eso tiene más bien una cualidad maravillosa que va a cambiar un país después de haber sido siempre gobernados por un tema patriarcal y por los hombres y por el machismo, etcétera, etcétera. Claro, gracias Alejandra. De hecho, hay un tema para profundizar sobre él que recientemente se puso como de moda la discusión sobre las llamadas terapias de conversión, que pese a todas las protestas y a todo lo que se ha dicho desde la academia, se siguen practicando. ¿Qué opina Alejandra de esas llamadas terapias de conversión? Pues estoy totalmente de acuerdo con esas terapias de conversión, me parecen realmente pavorosas, creo que es como todavía vivir en el medioevo alrededor de estos temas y para eso, infórmese, entienda qué es la homosexualidad y por qué una persona decide hacer algo que posiblemente sea un estigma social. Realmente, por ejemplo, para los trans, yo te aseguro que ningún trans sería trans si no fuera porque no puede vivir con ese cuerpo que tiene y no son solamente los hombres, las mujeres igualmente. Claro. La misma pregunta entonces para Omar, ¿qué opina de las llamadas terapias de conversión en contra de la comunidad LGBTI? Pues que son horrorosas, es horroroso que eso siga existiendo y agradezco mucho esa iniciativa que nació en el Congreso de Mauricio Toro, de los activismos, de la Fundación GATT, de la red comunitaria trans, de todos los sectores LGBTI que se pusieron en marcha para decir que no tiene sentido que esto exista. Esa posibilidad que le dan a las familias e incluso a nosotros cuando estamos en nuestros procesos de aceptación, de decirnos es que es una etapa, eso es temporal, se le va a pasar papito, mamita, venga yo lo llevo a donde el cura o venga nos arrodillamos acá o cosas más horrorosas, torturas, porque realmente eso son torturas. En pleno siglo XXI pues no deberían tener cabida en nuestra sociedad. Yo creo que ahí hay que justamente rechazarlas, pero también capacitar a los profesionales en la salud. Es infortunado que hoy en día en la academia esa no sea una preocupación y lo he hablado con muchos médicos, por ejemplo, que esto ni siquiera pase por la academia, que no haya una preocupación de formar profesionales, psicólogos, psiquiatras, que realmente se acerquen a las ideas de que no hay por qué instaurar esos miedos en las personas LGBTI, y tampoco podemos disfrazar esto de que estamos atacando las religiones o que realmente cercenamos también otro tipo de libertades religiosas. Yo creo que ninguna persona debe ser sometida a esto, eso es un método de tortura y nadie, nadie, nadie debería tener miedo por ser lo que es, por acercarse a esa reconciliación consigo mismo. Entonces sí creo que es importante recursos educativos para las personas LGBTI, pero sobre todo para los profesionales, para que no cometan estas torturas y que el Congreso se ponga la camiseta y realmente apruebe esa ley en contra de las terapias de conversión. Esto ya no debería ser un tema de discusión. Es que es absurdo, es absurdo, es como si me preguntaras hoy en día si a los negros se vea que latigarlos o no. Es como obviamente que todos estamos de acuerdo que es un exabrupto y que no tiene sentido y que no cabe en la cabeza de nadie. Lo mismo, las personas LGBTI no estamos enfermas, entonces no tienen nada que curar, no hay nada que curar. Claro que sí. Una pregunta adicional, Omar, aprovechando que lo tenemos conectado aquí desde Madrid. ¿Qué piensa la opinión de quienes dicen que la comunidad LGBTI no es una sola comunidad, sino que son diferentes sectores? Pues esta es una gran discusión que se ha venido dando en los últimos años, sobre todo. Yo realmente, personalmente, si te lo digo, no tengo problema con la palabra comunidad. A mí me gusta la palabra comunidad, pero no es lo que me importe a mí, sino lo que realmente las necesidades de los sectores LGBTI es que, volvemos al punto de que no es lo mismo una persona blanca con ciertas oportunidades educada que una persona blanca sin las oportunidades en otra región del país o una persona racializada o una persona trans o una persona en situación de prostitución o una persona con VIH. Entonces, digamos que esta homogeneización de nuestras vidas puede terminar siendo un poco conflictiva porque entonces entramos todos dentro de un saco y entonces, si yo no encajo dentro de la realidad que para la persona no LGBTI debemos ser todos, pues entonces como que hay un rayo y es como muy difícil de comprender. Entonces, yo creo que sí es importante tener todas las intersecciones que atraviesan a las personas sexualmente diversas y yo creo que más allá del término, más allá si son sectores LGBTI que creo que es lo adecuado o personas LGBTI según la academia y según justamente lo que mi chico me informa que es realmente quien está tomando en este momento un máster aquí en Madrid que es un pionero en temas de asuntos LGBTI este máster y que seguramente llegará a aportar mucho también en temas de activismo al país, pues yo creo que es más allá de lo que se dice y lo que se hace, ¿no? y yo creo que eso es lo más importante que todas las personas tengamos cabida y entonces que no haya problema porque alguien quiera decir todes, ¿no? El maltrato, el lenguaje o porque alguien entonces no encaje dentro de la matriz de lo que debería ser una persona LGBTI. Entonces, yo creo que esa lucha que si bien seguimos haciendo conjunta y que ahí estamos apoyándonos en la medida de lo posible pues hay que tener en cuenta tantas cosas que nos atraviesan como seres humanos que no solamente por ser gay y entonces ya me parezco al otro sino que todos tenemos un abanico ahí sí, un abanico de posibilidades y creo que en eso sí habría que hacer hincapié. Transmite la misma pregunta Alejandra, cada una de las letras de esa sigla LGBTIQ+, ¿debe ser vista como un sector aparte o como una comunidad? Pues yo creo que tenemos que pensar que somos parte de una sola comunidad y por eso a veces me molesta el tema de comunidad. yo nunca estuve en un bar gay yo siempre fui a un bar común y corriente digamos creo que sesgarnos también nos pone en un lugar que no debería ser creo que todas las palabras caben y creo que ahora pues hay tantas maneras de nombrarnos que son fundamentales que siempre estuvieron ahí pero que ahora se nombran entonces creo que somos una sola comunidad y que para mí es importante que seamos parte de todo porque eso es lo que somos ciudadanos de un país ciudadanos del mundo claro que sí Alejandra una última pregunta ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la sexualidad de las personas LGBTI y sobre todo ¿cuáles son las realidades que desmienten todos esos mitos? ay Dios mío voy a decirte un chiste que alguien me dijo alguna vez y es ¿qué lleva un hombre gay a su segunda cita? y entonces la otra persona ¿qué lleva? nada ¿cuál segunda cita? no hay segunda cita ¿qué lleva una mujer gay a su segunda cita? todo se pasa con cepillo de dientes y con todo lo demás digamos que realmente todo es una manera de mirar que no tiene digamos piso en la realidad hay parejas gay de 60 años hay parejas que no tienen necesidad de tener una pareja sino muchas hay realmente somos tan diversos como el mundo es ¿no? entonces yo no tengo ningún mito alrededor del tema que bueno y cerremos esta charla con Omar allá en España sobre los mitos de la sexualidad de las personas LGBTIQ y cuáles son los que se desmienten en la realidad hay muchos mitos de hecho yo fui víctima de esos mitos como esta es una etapa se te va a pasar estás confundido de hecho yo aparecí en un programa de televisión quiero decirlo en el 2013 y una de las cosas que más me duele es justamente no haber podido tener una lucha mucho más vehemente en ese momento porque yo era víctima también de un sistema que me decía a lo mejor estás confundido a lo mejor esas experimentaciones que tuviste con otros hombres pues estuvieron ahí pero ya se te va a pasar entonces luego yo pasé como por una especie de negación pero yo creo que eso es parte de la presión que el sistema nos pone entonces ese es un mito que siempre ha estado se le va a pasar papito usted está confundido vayamos a terapia y ahí entonces justamente aparecen esos sistemas de opresión producto de de esa desinformación existente que nuestras conductas amenazan a los niños por ejemplo entonces es mal ejemplo somos mal ejemplo para los niños y para las nuevas generaciones y yo me pregunto pero ¿qué es el mal ejemplo? o sea yo creo que vi muchos vecinos y muchas personas cercanas heterosexuales que sí realmente eran un mal ejemplo que golpeaban a sus mujeres que las sometían en la casa a labores de hogar exclusivamente que las obligaban a que ese era su único lugar eso me parece que realmente es un mal ejemplo para los niños o no proporcionar amor yo creo que las personas LGBTI como muchas personas como muchas personas cisgénero también porque esto es indistinto de si eres LGBTI o personas cisgénero pues estamos capacitadas para entregar amor a los niños y eso lo hemos visto en familias que cada día están más preocupadas por el tema de la adopción ahí está el caso de Camila Chahine el caso de Fernando Segura que han querido formar hogares para entregarle amor a los niños entonces totalmente desmentido que somos un mal ejemplo para las nuevas generaciones todo lo contrario lo estamos diciendo a los niños y a las niñas y a los niñas a quienes tienen las infancias trans que pueden ser lo que realmente quieren ser que no tengan miedo que abracen quienes son esa imagen del espejo que se reconcilien que una prenda no los define que un color no los define entonces yo creo que ese mito es absurdo el tema de que solamente las personas LGBTI somos las que vivimos nuestra sexualidad plenamente entonces los LGBTI se las mantienen en dark rooms en zonas húmedas en chemsex en cruising bueno en mil lugares que yo no estoy satanizándolo porque finalmente cada cual hace con su vida lo que quiere pero no es exclusivo de las personas LGBTI sino que nos han puesto esa pancarta nosotros encima pero entonces a la persona heterosexual que acude a no sé a digamos a un lugar de prostitución entonces eso no eso no es un mal ejemplo ¿sabes? o sea yo no digo que una cosa sea buena o un mal ejemplo porque no me compete a mí decir lo que es bueno y es malo y quiero que se entienda desde ahí pero creo que ese es un mito que nosotros vivimos una sexualidad promiscua y entonces estamos condenados también como no tener un hogar y quiero desmentirles yo llevo un año de casados cinco años felices con mi esposo construyendo una familia viajando me vine aquí a España formarme con él educativo nos vinimos a formarnos para seguir creciendo en materia de educación queremos y tenemos un proyecto a largo plazo ojalá hasta que seamos viejitos y en la otra vida si es posible tóxicos así hasta la otra vida pero yo creo que justamente ese es un mito que nos cercenaba y es usted no va a tener familia si usted es gay pues usted está condenado a que no va a ser amado y que no va a amar y eso es un mito horroroso o que es una moda que es lo de ahora entonces eso está de moda porque lo están viendo en TikTok o lo están viendo en Instagram papito usted deje de seguir influenciadores que eso lo están corrompiendo o le están dañando la cabeza creo que nada más lejano de la realidad los LGBTI hemos existido desde siempre desde siempre o sea hemos estado en todas las zonas de poder hemos tenido presidentes homosexuales hemos tenido actores que todavía tienen mucho miedo y les entiendo les entiendo les entiendo y les abrazo porque no ha sido nada fácil yo también estuve en ese lugar horroroso que es el clóset pero creo que ya estuvo estuvo bueno de creer que entonces esto es un pasatiempo un hobby o que queremos simplemente llevar la contraria nuestra disidencia justamente es también en parte para derribar esos mitos de esos lugares que no podemos habitar que somos parte de una agenda que nos está pagando una agenda internacional que pues a ninguno de nosotras nosotros nos ha consignado ojalá fuéramos parte de una agenda si no tendríamos deudas pero no no somos parte de ni una agenda ni somos manipulados y no nos crean tan idiotas de que no tenemos ningún tipo de raciocinio sobre las personas que realmente quieren utilizarnos para sus propios intereses son muchos mitos yo creo que que no somos de una amenaza podemos ser felices podemos tener proyectos de vida podemos graduarnos podemos tener familias y ya estuvo bien ya estuvo bien de seguir en esa desorientación en ese en ese murmullo que ha hecho tanto daño en esa burla en ese bullying no entiendo dónde está la risa de ser persona LGBTI todo lo contrario yo creo que por eso las banderas se enaltecen en esta fecha decimos es motivo de orgullo cuando salimos del clóset lo rompemos y nos damos cuenta de toda la basura que nos metieron durante tantos años nos damos cuenta de que esos mitos y esas estupideces que nos metieron durante todas nuestras vidas pues nadie merece vivirlas ni pasar por allí hay que ser libres pues muchas gracias Omar por conectarse con nosotros desde España además siete horas adelante de nosotros de hecho supongo que en el próximo futuro sus proyectos estarán allá en Madrid pues bueno estoy justamente aquí terminando una obra de teatro haciendo formándome como actor también digamos que ya teniendo como un título y acompañando también la formación de mi chico como activista activista LGBT pero nada también con mucho de llegar al país porque creo que yo sí tengo una inquietud de servir a Colombia y creo que hay mucho por hacer yo salí de mi país para sentirme también muy orgulloso de ser colombiano y de querer regresar a aportar al teatro al cine a la televisión y también al periodismo muchas gracias también a Alejandra con quien seguramente en pocos días aquí en el tiempo tendremos la primicia del renacimiento del florecimiento de Casa de Verdad así es así es estamos trabajando duro aquí llegaron y está esta casa llena de polvo porque estamos restaurando la casa estamos trabajando duro porque vamos a abrir todos los espacios de nuevo para ustedes que buena noticia nos alegra despedir esta charla con esa magnífica noticia gracias también a ustedes por acompañarnos a lo largo del mes del orgullo LGBTI han sido diferentes especiales periodísticos que tuvimos aquí en el tiempo propuestas innovadoras desarrolladas por los muchachos que nos acompañan aquí de la unidad de video digital cuyos créditos acompañan además el final de esta charla para no perderse este tipo de contenido los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del tiempo a seguirnos en nuestras redes sociales a estar pendientes del tiempo.com y de todas sus plataformas porque recuerde que usted decide quién le cuenta las noticias muchas gracias y suerte y suerte y suerte y suerte y suerte